¡Hola! Antes de empezar el video, muchachos, quiero agradecer muchísimo a Golden, que como saben, los que estuvieron en los directos, estos, me donó una... Me donó tremenda cantidad, regaló muchísima membresía, así que le agradezco un montón a él y también a Neki Bruce, que se hizo miembro. Y por último, al Sandy, que también se hizo, pero ese porque hizo una promesa, ¿ta? Ese es un idiota. Y bueno, también saludo a los que se llevaron la membresía gratis de Golden, a Seba, Ian, Gato, Unexialist, Perry, Tobía, Elton, Tano, Thiago, Kurub, Esquiteri, Gloxnes, Mika, y bueno, de vuelta saludos a Golden, ¿no? Sí, empecemos. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del día de hoy, estamos en el día 5 de Bloodbuck, muchachos. Bueno, antes de proseguir, ¿existe eso? Les quería aclarar que los días son días, la semana a semana. Si vieron en el video anterior, yo edité, como siempre. Bueno, en la edición puse el día, la fecha y el tiempo jugado. Ese tiempo jugado es el tiempo que juego en ese día, no es el tiempo que llevo completamente. Yo quería aclarar eso, ya está. Bueno, vamos a arrancar, a ver. Bueno, vamos con el primer intento del día, a ver cómo me va. Me he apetado, me va. Tenía que practicar, pero van a ver hasta dónde puedo llegar. Meta de hoy, New Best. Bueno, igual, todos los días es la misma meta. Esta nave, yo no entiendo. ¿Para qué practicar, no? ¿Para qué practicar? Anoche estuve practicando más o menos dos horas. Tenía todo prontito para hoy levantarme. Aunque ya es de noche. Hoy jugarlo y capaz de ser un porcentaje mejor o más fluido. Bien, pero. Se ve que mi cuerpo se olvida que practiqué dos horas anoche, que me sabía todo, pero bueno. Tampoco entiendo por qué se me cierro, se me están cerrando los ojos. Me encanta cómo me quiero pasar este nivel, pierdo en tres pinchos. Que no son tres, siempre digo tres pinchos. Al menos estoy llegando acá bastante seguido. Pero no me sirve para hacer acá. Vamos a practicar un rato. ¿Por qué? ¿Por qué modo normal se me sale? Digo, modo práctica. ¡Abuela! ¡Abuela eso! ¡Modopráctica! A ver. ¡Ah! ¡Ay, eso también! ¿Por qué siento como si hubiera viento en mi cara? Todo esto practicado, muchachos. Me acabo de hacer un 74-100. No es mucho, pero demuestra que el nivel me lo sé. Así que debería pasármelo en este intento. ¡Todo lo que practiqué al pedo! No pasa nada, el mejor intento hasta ahora. Intento 7. Por favor, bicho, por favor. Dame tu jugadere. Messi. Messi. Messi, te lo ruego. ¡MESI! ¿Cómo odio perder y sanar? No, perder y sanar. Ni siquiera hablarse de ello. Practicar y practicar para que después de modo normal vas y parece que no sabes jugar. Parece que, no sé, te cortaron una mano. ¡Ah, no importa! Pasármelo voy a pasar porque sé que en algún momento va a caber. La perseverancia alcanza y cuando me lo pase voy a estar con las paredes toda para afuera sonriente y le va a valer la pena. Es que yo debería hacer comparación. Cuando empiezo el video y cuando termino, en estos momentos, boludo, mi cara de asco, de rabia y todo junto. Es que en niveles así es obvio que van a haber días que vas a avanzar, van a haber días que no vas a avanzar, van a haber días que no vas a hacer nada y van a haber días que tardes en el mismo lugar siempre. Así es el juego. Lo importante es seguir intentando y ya está. No juego más. Bueno muchachos, acá volví después de un buen rato. Me puse a practicar un rato antes de jugar y voy a jugar solo media hora. ¿Por qué? Porque ando bastante tenteado, la verdad, y tampoco tengo ganas de que me dé un brote psicótico. Porque hoy jugué una hora y casi se me sale un ojo de rabia. Lo que más me estaba dando rabia es eso de que no sé por qué se me cierran los ojos y solo cuando estoy jugando el Geometry, ¿no? No me tilté ni media hora, ¿eh? El otro día que vino ese god y jugué en su monitor, ¿qué diferencia? Me cagué a pedazo igual, pero bueno. Bueno, basta hablar, full focus. No debería jugar más por ahí, por ahí. ¡Me he estrellado! Resumen del video, recopilatorio de rabias. Yo no sé por ahí de practicar, la verdad. ¿Por qué practicar? Si vas a siempre lo mismo. No sé, ¿de qué me tengo que comprar un monitor de 700 Hz para que la nave vaya donde yo quiera? No sé cuántas veces voy a perder acá, ¡no tiene lógica! En este momento me tilté tanto con un nivel de geometría. ¿Alguien me puede poner un contador? ¿Cuántas veces perdí acá? Último intento. No me importa que me pierda. No me importa. No me importa. Arrancamos bien. La habilidad la tengo en la sangre. Solo falta que circule. Practica, el que no sabe jugar pierde, yo y nos fuimos. Ah, mirá. Ah, mirá. What the fuck? Me iba a pasar eso en modo normal. Y bajen el volumen. Ahora terminamos la práctica. Bueno, el que pierde, pierde. Yo perdí. Chao. Pues si no empiezo, yo no tengo paciencia. Estoy llegando bastante acá. Eso es algo bueno. ¡Eso no es bueno! La gente debe pensar que yo no practico este y por eso paso perdiendo, pero no. Todos los días antes de jugar practico un rato. Cuando estoy grabando ahora, ¿corto? No, no corto. Si sigo llegando hasta ahí, en algún momento me lo voy a pasar, supongo. Esa parte. ¡Ya vamos! Yo no puedo creer. Al menos hoy estoy de mejor humor callar. Yo no puedo. Yo no. Yo. Bueno, ¿vieron que si sigo jugando, llego? Sí, hay un. Se me va a morir una neurona dentro de poco. ¿Cómo a veces puedo manejar la nave tan bien y otra vez se parece que no sé jugar? Último intento. Y me voy a tomar un café. Arrancamos fuerte, luego. Bueno, si empiezo a perder acá lo practico. Ya está. Hoy va a ser un día lamentable. Les juro que un día voy a agarrar la computadora y voy a estar absolutamente, todo el día, jugando esta parte. Y donde yo vaya a modo normal y no me pase esta parte, no hago nada. ¿Qué lo voy a hacer? Voy a decir, jugando. ¡Mentira! ¡Ronco algo! El que le entra a luz por la ventana pierde. Yo y nos fuimos. Fua, acá es peor. ¡Qué bueno! ¡Ay, ay! A ver. A ver, a ver, a ver. A ver. ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¿Por qué esta nave hizo recta como recto? Como en física. ¿Movimiento rectilíneo en uniforme? ¿Eh? Bueno, modo normal de vuelta. No, le perdí. Yo no puedo creer. Ah, pero el 43 ese va a ser lo mejor que voy a hacer en el día, probablemente. ¡Qué tarde! ¡Qué tarde, ese click! ¡Pónganle alarma! A ver si se levanta más temprano. Se me va a desarmar la silla dentro de poco. Quieren romper algo a patadas, mira, este juego. ¡Qué me río! ¡Qué me río! Ay, no, 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 no se puede. Eh, la silla, la silla habla ya. ¿Qué hace ruido? Pierde la silla, chao. ¿Qué? Te juro, yo sigo perdiendo ahí, voy a romper algo. No puedo rabiar tranquilo porque me da risa, no se preocupe. Bueno, último intento. Ya llevo más de una hora, más de doscientos intentos. Pierda donde pierda, ya está, chao. Hoy no estuvo mal. Pasé varias veces la nave esa que siempre me complica. Llegué de 42 a 3 veces. No estuvo tan mal. ¿Cuánto intento hoy? ¡TAN ASI! ¡TAN ASI, 8000! Bueno, hasta mañana. ¿Cómo pueden parar de pegarme el headshot solo a mí? ¡SOLAMENTE a mí! ¡ARRRACAMO FUERTE YA! Chiste, no, pero... ¡Oh, ja! ¡No, no, no! ¡Ay, no, 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 no! Lo bien que iba, el loco tira el pollo ese. ¿Quién es podrido? Están todo el día con Sniper. No podés ni asomar el culo porque ya te limpean la cola. No podés ni asomar el culo. Pasé a ganar como 8 o seguida. Perder 10, boludo. Joder. Lo peor está grabado en mi cara, mi paleta, mi sonrisa al escuchar esa información. ¡No tiraste, vamos! ¿Qué pasó? Tira con el bala. ¿Qué me imaginaba haciendo eso? ¡El señor! Lo tenemos hecho al final. ¡NOOOO! Yo, yo te juro, yo sigo, yo sigo, yo sigo, yo sigo, yo sigo. ¿Qué es la cosa pensada? ¿Cómo mierda se produce en los tragos? Por la cuerda vocales, en los tragos. ¿Pero por qué? ¿Qué son vibraciones? Hmm, vibraciones, supuestamente. Respiro hondo y sigo intentando. Ahora sí, no respiro nada, hondo. ¡Ya está! ¡Toy podrido esta parte! Chico, ¿cómo? Encima cada vez que rabia suena en la silla de fondo, boludo. Estaba comiendo, boludo, me agarró un asma. Yo entiendo porque cuando como mucho frito, comida afuera me agarra tremendo asma. ¡No! Te podés callar, pedazo de tarajo. No tenías que ver, mi ventana estaba haciendo dust, boludo. Estaba haciendo... Se podía hacer un remifersión, mi trigonizo, boludo. Y que me hace perder pierde vos hasta mañana. ¡La puta madre! ¡No, loco! Un día juego bien una parte, un día otra. No puedo jugar todas bien y ya está. Sí, se lo pasa. ¡Acabo de practicar! ¡Acabo de practicar eso! ¡Ay, el cerebro y no fuimos! ¡Ay, ay, 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 ay! No sé por qué estoy tan tranquilo, la verdad. Me sorprende. ¡No fuimos! Estaría bueno que... ¿Por qué uno me está a mitad de robar? ¡Croxax! ¡Cállate la boca, man! Bueno, listo, ¿no? Ahora sí no voy a perder. Es imposible. Ya está, boludo. Me tienen podrido. ¡Me tienen pudrido! ¡Poleh, estoy! Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¡Sí, señor! ¡Ah, es lo siguiente! ¡Tálenlo! ¡La puta madre! ¡Ay, practicar es al pedo! ¡Ay, qué me dice! ¡Me voy bien! ¡Ay, qué me dice! ¡Ay, qué me dice! ¡Ay, la maldita! ¡Qué me dice! No juego más, vale. Dos horas grabando. Siempre lo mismo. Otro día que no avanzo. Hasta mañana. ¡Chao! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Fuera, dale, dale! ¡Fuera, dale! ¡Fuera, dale, dale! Gracias.